Un potente incendio consumió varias casas en Brooklyn, Nueva York. Por ahora, 140 bomberos lucharon contra las llamas. Tres viviendas quedaron destruidas y un edificio cercano sufrió algunos daños. Tres personas resultaron con heridas menores y las autoridades ahora están investigando las causas que produjeron el siniestro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, tres centro. Somos tu primer frente de información.